Con un inesperado comunicado, Antonio David Flores ahorraba el mal trago a su hija, en antena en ese momento y sobre todo daba la cara por Marta Riesco. Sin nombrarla, el ex colaborador de Sálvame negaba que la periodista hubiese sido el detonante de su ruptura y posterior separación con Olga Moreno. Este hecho ha sorprendido a propios y extraños y de hecho ha dado pie para que se siga comentando que con la reportera podría existir algo. Lo cierto es que la joven, tal y como confiese informalia, ha descolgado el teléfono para agradecerle a Antonio David sus palabras en directo. Y no solo eso, pues tal y como vemos en sus redes sociales se ha mostrado mucho más aliviada e incluso se ha sincerado acerca de cómo ha sido para ella este aluvión mediático. Aquí mi amigo Irra, ponlo, ponlo, que es todo un caballero, como he tenido una semana un poco así, digamos, complicadilla, pues me ha traído regalitos y todo como si fuese mi cumple. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!